¿Eh? Soy capitán. ¿Soy a ser capitán en esta banda? Tomada con Facu y revendido, bueno. Por lo que hoy es un partido complicado, pero lo sacaron adelante. Sí, más allá de la dificultad que me faltaron como 3 jugadores. Eso te iba a decir. Tuve que llamar a mi comodín, a mi último recurso. ¿Y cómo último recurso? ¿Por qué? Sí, porque no tenía jugadores. Me pregunté que es más, pensé que me decían que no, pero me dejo que sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Enfrente a los que no venían, no sé qué era. Sí, Cristian El Pela. Vico. ¿Litanera? ¿Esto pide? Esa es una apuesta, hubo una apuesta. ¿Qué apuesta vos? Pará, ¿hubo una apuesta o no? No, no, no. Él dijo que se iba a pagar la coca. ¿Cómo va a decir? Mirá lo que es, boludo. Encima tenemos la dificultad que hoy, el arquero Venomeo dormido. Hice un gol. Hice un gol, pero hizo la barrera y se puso atrás. Hizo la de Rodríguez. Es un pelón. Se pone y se tira el palo. Dijo que pensaba que le diera la patria por abajo. Ah, es fenomenal. Vamos a hacerlo. Hice un gol. Hice un gol. No hay etiqueta, la gente que paga la panza. No hay etiqueta.